Y me dijo, como era para Dios Por aquí va pasando, por aquí me gane en el, por aquí va pasando, por aquí me gane en el Por aquí va pasando, por aquí me gane en el, 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 por aquí Media vuelta a un lado, media vuelta a los dos, media vuelta a un lado, media vuelta a los dos, pero con sabor.